Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Me pregunté que no te veo No estamos en una sensación Y no puedo sentirme en este mundo Me arrepiento de esta forma Con el diálogo del corazón Amar es un milagro y yo te amé Te pongo encima de la luz Te pongo en la parte de mi piel Para que te acuerdo de mi ansión Yo se amaré la vida Te pongo en la parte de mi piel Please Genau Gracias por ver el video.